Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son responsabilidad de sus realizadores y no reflejan la postura institucional de la estación. Senur Radio, porque el disentir hace parte de nuestra filosofía. En Senur Radio, las noticias de Multinoticias. Resumen informativo del acontecer en Montería, Córdoba, Colombia y el mundo. Dirige y presenta Edgar Francisco Estudillo, la voz de la experiencia. Multinoticias, periodismo al servicio de la paz y la comunidad. Amigas y amigos oyentes, muy buenas tardes. Es una bendición completa compartir con ustedes las noticias de Montería, Córdoba, Colombia y el mundo. Les estamos saludando en la coordinación central máster de Senur Radio, Carlos Vidal Santos. En la supervisión gerencial, Jairo Aníbal Doria. En la dirección de Multinoticias, este servidor, Edgar Francisco Estudillo. Periodismo al servicio de la paz y la comunidad. La grata compañía de Luis Rodríguez. Un abrazo grande a todos los amigos que nos acompañan a esta hora en diferentes regiones del país. Un abrazo para el doctor Julio Paterdina, que nos escucha en la ciudad de Bogotá. Un abrazo para el doctor Julio Paterdina, que nos escucha en el municipio de Chinú. Saludo cordial para Esperanza Vázquez, que me escucha en la ciudad de Cali. Araceni González, que nos escucha aquí en Montería. Saludo muy especial a todos y a todas ustedes. En Bilbao, España, Diana Rocío Estudillo. Igualmente, Navisacías Alcalá, en Alcalá de Henares, España. Hoy es martes 12 de junio del año 2018. Recordamos los siguientes hechos que fueron noticia el 12 de junio a través de la historia de la humanidad. El 12 de junio de 1929, nació la niña Arifram. Niña escritora judía víctima de los nazis. Primero debió portar en la clandestinidad un encierro debajo de una casa en el sótano de una vivienda de un grupo de amigos y familiares que les ocultaron de la persecución nazi. Después, lamentablemente, falleció de tifus en un campo de concentración. Pero dejó su diario, que es considerado una joya de denuncia, un relato muy significativo, dadas sus condiciones de prisionera. Ani Arifram, escritora judía víctima de los nazis. El 12 de junio del año 1939, en Nueva York, fue inaugurado el Salón de la Fama en el Béisbol Mundial. El 12 de junio del año 1950, en Ocaña, norte de Santander, Lucio Pavón Núñez creó el Instituto Técnico Industrial, que sirvió de referente para la creación de los institutos técnicos industriales que se desarrollaron en las décadas de los 70, 80 y 90. Lamentablemente después, se acabaron. El 12 de junio de 1964, en Sudáfrica, el guerrillero antiapartheid, Nelson Mandela, fue condenado a cadena perpetua. Después, en el marco del proceso de paz de Sudáfrica, el gobierno sudafricano le perdonó esa cadena perpetua y más tarde sería elegido como presidente de Sudáfrica y se le otorgaría el premio Nobel de Paz. Nelson Mandela, el 12 de junio del año 2007, salió a la venta la insulina inhalada. El 12 de junio del año 2014, comenzó en el Brasil el Mundial de Fútbol. Hoy se ha celebrado el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Día Mundial contra el Trabajo Infantil. También se ha celebrado el Día Internacional del Doblaje. Doblaje de películas, doblaje de novelas. Hay otra serie de doblajes. También se ha celebrado el Día de Rusia. Día Nacional de Rusia. El país sede del Mundial. En el Brasil, hoy es el Día de los Enamorados. Día de los Enamorados. Aquí en Multinoticia le damos públicas gracias a Dios nuestro Señor. Por este día que está finalizando, por la noche que llega. Por las puertas que nos abrió, por las que se cerraron. Por los proyectos que cumplimos, por los que no cumplimos, pero estamos cumpliendo. Le damos gracias por las bendiciones que derrama sobre nosotros en salud, vivienda, bienestar, trabajo. El Señor es misericordioso. Él bendice a nuestros niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, personas mayores, hombres y mujeres. Amigo oyente, le invitamos a caminar de la mano del Señor. Actuar con honradez, de manera justa y responsable. Respetando los derechos de los demás y cumpliendo elementales deberes. Saludos muy cordiales a los amigos que nos escuchan en el barrio Santa Elena. Don Ronald Jiménez y familia. Igualmente en el Laguito nos escucharon Carlos Naranjo. En el sector del barrio La Charve, el doctor Rafael Buccelli. En la ciudad de Barranquilla, el doctor Rafael Montes y el colega Rafael Fernando Sierra, presidente de la Asociación de Periodistas del Atlántico. Mil gracias. Aquí en Montería, en el centro, el doctor Rosenberg Alian Olivero, reconocido pediatra, nutriólogo. Bien, amigas y amigos, bienvenidos sean todos ustedes a la información. Las seis y catorce minutos, seis y catorce minutos. Mañana se cumplirá un Consejo Departamental de Seguridad que tiene como objeto analizar la situación de orden público en los treinta municipios del departamento de cara a la segunda vuelta presidencial del domingo. En ese Consejo de Seguridad se estudiarán algunas quejas de dirigentes municipales que han denunciado la injerencia de bandas criminales en algunas presiones aisladas a grupos de electores en diferentes municipios del departamento. Igualmente, se realizará de manera simultánea el Comité de Seguimiento Electoral previo a las elecciones. Tiene como objetivo analizar el desarrollo de la organización del proceso con la Registraduría Departamental del Estado Civil analizar cómo está el mapa en materia de distribución de mesas, de puestos de votación, si hay necesidad por asuntos climatológicos, cambiar algún puesto, trasladarlo, dejarlo. ¿Qué va a pasar especialmente en el municipio de Ayapel, en donde hay unos tres corregimientos muy próximos a Nechí, en situación de alerta naranja y de prevención frente a cualquier situación que se presente en Hidroituango, que ojalá no se vaya a presentar? Y además de esto, se analizará cómo está la organización electoral en términos generales. ¿Qué observaciones hay? ¿Qué puede pasar y qué no puede pasar? Sobre este particular nos confirma la realización de estas dos reuniones el secretario del Interior y de la Convivencia Ciudadana de la Gobernación del Departamento, el doctor Juan José González quien sobre el particular precisó Mañana miércoles tenemos el último comité de seguimiento electoral donde vamos ya a dejar todo listo para que el próximo domingo 17 de junio segunda vuelta presidencial, los cordobeses puedan salir a votar tranquilamente en paz, pero que sobre todo gane la democracia eso es lo más importante, brindando las garantías y la transparencia que deben ser para que el pueblo colombiano y el pueblo cordobés elijan su futuro presidente. Como quiera que ese domingo va a estar congestionado por dos o tres episodios está el mundial con tres partidos grandes en donde hay protagonistas de Sudamérica la invitación es a que salga la gente rápido. Claro, hay que salir temprano hay que salir temprano con la familia, votar con los amigos que es lo más importante no dejemos que otros elijan por lo que uno cree que es lo mejor para el país porque uno cree que es lo mejor país la convicción que uno tiene como persona y como ciudadano y es una responsabilidad lógicamente como ciudadano a ejercer ese derecho que tenemos todos los colombianos de ir a las urnas. Elegir entre dos candidatos para que tengamos un nuevo presidente y siga el país creciendo en su economía en todo lo bueno que debe ser para este país. Bueno, ¿y usted va por Duque o por Tetro? Yo se lo puedo decirle porque yo soy funcionario público, doctor. No puedo, no puedo. Bueno, hay un colega preguntándole de manera insistente a Juan José González que es funcionario público por quien va a votar él pues le ha respondido lo que le tenía que responder y que el funcionario público y no puede andar comentando por quien va a votar que le gustaría decir pero que sencillamente no lo puede hacer. Las seis dieciocho minutos, seis dieciocho minutos. Bienvenidos a otras noticias, a otras noticias del día aquí en Multinoticias. Vale la pena indicar, amigas y amigos oyentes que las autoridades policías siguen golpeando las estructuras del Clan del Golfo en el Departamento de Córdoba y capturando a importantes delincuentes. Así lo confirmaron hoy los comandantes de la Policía Departamental y también lo confirmaron las autoridades municipales municipales quienes han dicho que en las últimas horas capturaron a dos peligrosos delincuentes en los municipios de Ayapel y de Buenavista. que pertenecían a la estructura criminal del Clan del Golfo que delinque en esa zona del departamento. Ya han señalado que continuarán los operativos en esa región que trabajarán de manera intensa para desarticular a las bandas criminales que operan no solamente en Ayapel sino en otros municipios del departamento de Córdoba. entre los delincuentes capturados según el comandante de la Policía en Córdoba el coronel Rossi Cárdenas se encuentra Manuel Puentes conocido como Manuelito y también Juan Sandoval alias El Mono o El Burrito Sus detenciones se registraron primero en los barrios Cantaclaro Sector La Unión y Buenavista del municipio de Montería respectivamente. Ambos están desvinculados a la subestructura Francisco José Morelo Peñate del Clan del Golfo solicitados por los delitos de extorsión y concierto para denigir. Ádia Manuelito de 28 años era el cabecilla y está señalado en el cartel de los más buscados del departamento y además sobre él figura una circular azul de Interpol y tiene dos procesos investigativos en su contra por los delitos de concierto para denigir y uso de documento falso. Se desempeñaba como jefe financiero y estaba encargado de recopilar el cobro de extorsiones a mineros y comerciantes en el municipio de Ayapel. Le fueron incautados dos computadores tres celulares de alta gama y además de eso un revólver alias el mono del burrito de 25 años tiene cuatro procesos investigativos por concierto para delinquir con fines de homicidio acusado de varias extorsiones y tráfico de estupefacientes acceso carnal violento abuso de confianza y violencia intrafamiliar el coronel marcelo rosicardenas comandante de la policía departamento córdoba a propósito de estas capturas manifestó preciso y señaló y el mono burrito en el departamento de córdoba a través de la seccional de investigación criminal Sijín del departamento se capturan estas dos personas por orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado manuelito sería presunto cabecilla financiero de el clan de golfo en la jurisdicción del municipio de Ayapel se encargaría de recopilar el cobro de extorsiones a mineros y comerciantes de este municipio haría parte del cartel de los más buscados del departamento de córdoba y tiene circular azul de Interpol de igual forma el mono burrito sería el encargado de correr las extorsiones en tiendas cantinas y a mineros y cumpliría las funciones de punto o informante y sería uno de los que corría la voz de la organización cuando se decretaban los paros o pasaba información al respecto tenemos otro capturado por la policía por porte ilegal de armas en el municipio de Chinú al cual se está movilizando en un vehículo se le encarga una arma de fuego tipo revolver con munición sin ningún tipo de documento que acredite la propiedad de esta arma dejado a disposición de la autoridad competente y también fue capturado alias Never del clan presunto miembro del clan del Golfo en el municipio de Los Córdobas gracias a una acción realizada por el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes se realizó mediante una requisa a este sujeto se le solicitan los antecedentes y le está afigurando una orden judicial por el delito de concierto para delinquir es el comandante de la policía en el departamento de Córdoba el coronel Marcelo Rossi Cárdenas quien a propósito de la captura de alias El Burrito señaló y reiteró El Burrito la subestructura del clan del Golfo que opera en ese lugar es la subestructura Morelos concierto para delinquir agravado tenían las órdenes de captura y tienen una alias el manualito tiene circulares de Interpol ¿Tráfico? Señor concierto para delinquir agravado ¿Pero esa orden de Interpol es por tráfico? Por el delito de concierto para delinquir Bueno ahí están estas importantes capturas también allí en el municipio de Ayapel fue capturado en Fragrencia un hombre por el delito de tentativa de homicidio en el barrio La Esperanza casco urbano de este municipio en plena riña en un villar el hombre de cincuenta años y propietario del establecimiento portavo Machete con el que hirió a otros dos hombres que estaban en el local comenzó a repartir Machete a diestra y siniestra enloquecido resultaron lesionados dos jóvenes de diecinueve y veinticuatro años recién están tenidas heridas en el cráneo rostro brazos y cuello ambos fueron trasladados al hospital San Jorge y de ayer revitidos a Montería el capturado lo fue dejado a disposición de la Fiscalía Local treinta y ocho del municipio de la apartada las seis de la tarde y veinticinco minutos seis de la tarde y veinticinco minutos el instituto colombiano de bienestar familiar celebró hoy con un acto especial el día mundial contra el trabajo infantil la directora del instituto de bienestar familiar en el departamento de Córdoba ha dicho que lamentablemente se siguen presentando casos de trabajo infantil producto de la presión indebida de padres de familia responsables que no quieren que sus hijos vayan a estudiar sino que los quieren es tener trabajando y eso sí pues es delicado y eso sí es violatorio de los derechos precisamente de la niñez Gladys Caraballo ha señalado que en el departamento de Córdoba hay doscientos catorce casos debidamente registrados de menores trabajando que Montería va a la cabeza de este tema seguido de otros municipios pero que por fortuna ellos vienen adelantando una importante labor de prevención y entre los doscientos catorce casos que se han detectado de trabajo infantil pues también se detectaron dos niños que tienen origen venezolano estos números han sido recopilados durante los tres primeros meses de la campaña presente contra el trabajo infantil por municipios Montería concentra el mayor número de menores trabajando seguido de tierra alta adicionalmente de los trescientos cuarenta y cinco menores de edad de origen venezolano en situación de trabajo infantil en el país en Córdoba solamente se reportaron dos casos pero me dicen que hay más que hay más el instituto también inspeccionado ya ha hecho control en las plazas de mercado y centros nocturnos para verificar que los niños no estén trabajando del total de casos el setenta y cuatro por ciento de menores ha recibido la oferta social del estado que les permite regresar al sistema escolar tener acceso a la salud valoración y atención por delante de Córdoba está Bogotá con uno mil cuatrocientos veintiún casos pienso que esa cifra se queda corta ante la realidad de Bogotá porque en Bogotá usted se ve pelado trabajando Atlántico trescientos ochenta y siete Valle del Cauca trescientos treinta y siete Norte de Santander trescientos Zono y Antioquia doscientos cuarenta y siete lo de Antioquia también es dudoso porque es que el antioqueño especialmente el pelado antioqueño de la zona rural tiene más vocación agrícola más vocación laboral que estudiantil y usted encuentra en las calles de Medellín cuanto pelado hay vendiendo cachivaches vendiendo artículos de toda naturaleza alimentos vendiendo todas clases de objetos en una cuadra del centro de Medellín usted puede encontrar perfectamente en el centro comercial de Medellín en el hueco y donde ustedes quieran estar más de veinte o treinta menores sin contar los vendedores de alimentos ambulantes de frutas en fin eso es impresionante en todo caso es interesante que las autoridades pues le trabajen a este tema ¿no? yo si tengo claro y comparto el criterio de algunos analistas y sociólogos que en una sociedad en donde no se garantiza un salario digno para los padres en una sociedad en donde hay un creciente desempleo en una sociedad en donde igualmente a los niños no se les garantiza el acceso al sistema escolar en una sociedad en donde hay millones millones de hogares que pasan necesidades gravísimas en donde se desayunan o almuerzan y si almuerzan no cenan las niñas terminan prostituyéndose o en malos pasos los niños también terminan trabajando desde muy temprano y además cogiendo malos caminos si se le garantiza a un hogar los ingresos del mínimo vital no tendría por qué haber niños trabajando en la calle y lo digo con la autoridad de haberse un niño que trabajó desde muy corta edad nueve diez años no me avergüenza decirlo yo vendía empanadas yo vendía prensa yo vendía buñuelos en la calle para ayudar a sostener el hogar y no porque mi señora madre que era una docente me obligara no porque veía yo las necesidades de la casa y veía los problemas serios y tenía que ayudar sencillamente a generar ingresos para mis dos hermanos y además para toda la familia y era el hombre de la casa pero además de esto sabía que el sueldo de maestra no le alcanzaba para suplir las necesidades y así como yo había muchos también menores niños que trabajábamos y ayudamos a nuestros hogares hasta que las cosas fueron cambiando fueron superando y entonces estudiábamos por la mañana y trabajábamos por la tarde o estudiábamos por la tarde y trabajábamos por la mañana total de que ese problema es un problema complejo hace parte de la problemática social y económica de millones de hogares Gladys Caraballo Hernández director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar manifestó y por eso producto de las 25 jornadas de sensibilización que adelantó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante los últimos tres meses identificamos 214 casos de esos 214 casos dos son niños procedentes del país Venezuela La Montería ha sido el municipio que ha presentado mayor caso de niños en trabajo infantil ¿Cuál es? Le sigue Tierra Alta jornadas de prevención que hemos adelantado han sido masivas las hemos intensificado pienso que los casos que hemos identificado son mayores con relación al año anterior porque en la medida en que nosotros hagamos prevención divulguemos a toda la comunidad en esa medida van denunciando eso es cierto se van denunciando casos así es las 6 y 34 minutos me preguntan amigo y cómo le iba vendiendo Buñuelo Buñuelas que es un profesor universitario y recordamos esa época y ese condiscípulo me ayudaba a vender Buñuelos en el colegio cuando lo permitía no ya no lo permite y yo le decía óigame doctor Carlos recuerda cuando nos vendíamos más de mil Buñuelos diarios y nos quedaba platica no y cómo ayudábamos muertos de la risa me decía nos iba mejor que ahora yo le decía sí señor nos iba mejor que ahora por lo menos vendíamos los villanos nos ganamos la comisión el porcentaje y manejamos dinero nos iba mejor que ahora las seis y treinta y cinco minutos seis y treinta y cinco minutos lo importante es que se respeten los derechos de los niños no hay que ponerlos a trabajar hay que darle prioridad a su escolaridad a su escolaridad las seis de la tarde y treinta y cinco minutos seis de la tarde y treinta y cinco minutos por aquí tengo una nota y me insisten en que haga referencia a ella con mucho gusto allá en las veredas el faro y sectores aledaños tienen problemas con el agua potable del acueducto local y se han venido presentando protestas con bloqueo de vidas con bloqueo de vías exigiendo pues una solución al problema a tal punto que una comisión de la empresa Veolia Veolia no me he acostumbrado a pronunciar ese nombre Veolia pues fue al lugar para inspeccionar el reclamo ciudadano y ayudar a solucionar el problema que consiste básicamente en bajas presiones que afectan la prestación del servicio en toda la región los pobladores hoy pues indignaron don Lucas Ramírez vocero de la comunidad señaló que continuarán protestando si no hay una solución a las problemáticas que enfrentan desde hace meses meses y que afecta más de 300 familias de toda la región las 6 de la tarde y 37 minutos 6 de la tarde y 37 minutos en las últimas horas el gaula militar dio cuenta de la liberación de una persona que había sido víctima de secuestro express ese tema del secuestro express tiene unas modalidades que son muy especialísimas pero aunque aquí no se han presentado muchas bueno general las víctimas del secuestro express según el comandante de la policía metropolitana Carlos Huberto Raspavón denuncian estos casos lo que sucede es que las presiones son tan fuertes y tan momentáneas que muchas veces la persona termina cancelando rápidamente antes de que le vayan a hacer daño a un familiar o antes de que le hagan daño pero nos explicó cuál es la modalidad que se está practicando en una especie de extorsión y de secuestro express escuchen al coronel Carlos Humberto Rógan Martínez sobre esta situación conocimos un caso una modalidad no llegó directamente a la metropolitana pero estaba basado de la siguiente manera se colocan delincuentes en los centros comerciales se hacen pasar por un por un operador de celular cogen a una persona y le dicen mire usted que operador es yo soy de operador x o y permítame a usted no le gustaría aprovechando que ese es el operador de nosotros ganarse 100 minutos más mensualmente y pues cualquier persona va a decir que sí sí claro que tengo que hacer venga regáleme los datos le da todos los datos personales de la residencia de su familia y de todo le dice apague el celular y tan pronto apague el celular déjelo por un espacio de una hora mientras le carga mientras le carga los 100 minutos después de esa hora usted ya lo puede prender que hacen inmediatamente cuando ve que esta persona apaga el celular con los datos que le acaban de dar conocen a la persona simplemente la llama y le dicen mire tenemos a su familiar está vestido así de pantalón de camisa viene con no sé quién y se llama fulano de tal necesitamos 5 millones 3 millones de pesos porque si no entonces no lo entregamos o sea cualquier persona que reciba unos datos así aprovechando ese espacio de la hora porque van a llamar al familiar y el familiar no les va a contestar porque el teléfono está apagado es una modalidad que pese a eso no se ha presentado pero sí el año pasado tuvimos algunos indicios y llamados frente a este hecho no lo puedo relacionar y crear y luego el tema relacionado y la pregunta si vuelvo y le repito discúlseme no poderle contestar pero el proceso de judicialización no lo llevamos no lo llevó la policía metropolitana ni cortó hay que tener entonces muy en cuenta esta triquiñuela esta estrategia se hacen pasar como operadores de celulares en fin o vendedores pero básicamente de celulares le insinuan que apague el celular una hora porque le van a llegar 200 minutos gratis mientras se carga en fin y usted cae y es allí cuando actúan los delincuentes hay que tener muy en cuenta esto hay que tener en cuenta muy en cuenta esto las 6 de la tarde y 41 minutos 6 de la tarde y 41 minutos mil gracias a Miller Giraldo que me escucha en la ciudad de Popayán a Darlys Ortiz que me escucha a Yapel Dice González aquí en Garzones doña Fanny Soto que me está escuchando en el centro de la ciudad un abrazo grande para los amigos allí de la plaza de Bolívar muy pendientes a la información también con sus celulares saludo muy especial al doctor José Antonio Duque que nos está escuchando en Barranquilla igualmente a Marcelita Flores en el minuto de Dios saludo muy cordial para ellos a Marito Martínez muy pendiente también de las noticias las 6.42 minutos vamos a mensajes institucionales y comerciales mi querido Carlitos y ya regreso con toda la información en Zenú Radio las noticias de multinoticias resumen informativo del acontecer en Montería Córdoba Colombia y el mundo dirige y presenta Edgar Francisco Estudillo la voz de la experiencia multinoticias periodismo al servicio de la paz y la comunidad desde la sabana se transmite una señal que se siente y se escucha en todo lugar es el encuentro de dos mundos que vienen y van de tradiciones y acordeones de culturas y valores Zenú Radio el contenido que te va a gustar Zenú Radio te informan pero entienden ahora vas a cambiar Zenú Radio desde Córdoba mi tierra se transmite la señal Zenú Radio el encuentro de dos mundos Zenú Radio Zenú Radio el encuentro de dos mundos Zenú Radio Amusim acompañan a los municipios y entidades en la dirección ejecución de planes Amusim asociación de municipios solidarios y sostenibles Amusim desde Córdoba mi tierra para el mundo señal Señor Radio www.zenunradio.com surti pollos y desechables del Sinú donde podrás encontrar pollo entero pechuga pernil visto pescado alas de pollo colombina y todo lo relacionado con desechables visítenos en la calle veintidós diagonal al colegio militar teléfono siete ochenta y cinco once veinticuatro surti pollos y desechables del Sinú y desechables del Sinú por compras superiores a treinta mil pesos el domicilio es completamente gratis desde la perla del Sinú Montería, Colombia escuchas www.zenunradio.com estación online Zenú Radio el encuentro de dos mundos En Zenú Radio las noticias de multinoticias resumen informativo del acontecer en Montería Córdoba Colombia y el mundo dirige y presenta Edgar Francisco Estudillo la voz de la experiencia multinoticias periodismo al servicio de la paz y la comunidad mil gracias mil gracias a los amigos que se mantienen allí en la sintonía Katia Sandoval Hugo Romero Carlitos Ortega Francisco Ortega también Ada Esperanza Estudillo allá en Papayá mil gracias con Alvarito mil gracias por su sintonía Ari Pepe un abrazo Luis Suárez en Ayapel saludo cordial igualmente para el Edil Andrés Cuitiva Adalberto Tres Palacios un abrazo grande para usted saludo muy cordial igualmente para los amigos que nos escuchan como Albeiro Torres y Alberto Cuéter aquí en la ciudad de Montería Albertico se la gozó como siempre usted no Álvaro Ortega ya en Planeta Rica una marazón muy especial para ustedes bien amigos Anita Arroyo ¿cómo estamos Ana? mil gracias el diario El Tiempo publica una nota interesante sobre uno de los hombres más controversiales por allá por el resguardo Pedro Pestana condenado por parapolítica en el año 2009 dice que casi 10 años después de que se inició el primer proceso judicial contra Pedro César Pestana uno de los poderosos de la política y el negocio de la salud en la costa atlántica el controvertido cacique indígena sigue burlándose de la justicia burlándose de la justicia Pestana no solo sigue evadiendo cintas órdenes de la corte constitucional y suprema para que paguen una cárcel normal su condena por parapolítica puso la plata de los indígenas al servicio del sanguinario jefe paramilitar de su cre alias cadena sino que su ida y refugio en un resguardo de su comunidad la cenú lo tienen literalmente blindado de otros procesos en su contra ya agrega la nota del diario el tiempo el grueso expediente mano de la fiscalía que llevó a la intervención y posterior orden de liquidación de la EPS Manexca por su parte de la superintendencia de salud documenta además de graves situaciones de corrupción en la EPS de la que Pestana siempre fue el poder en la sombra la historia de varios homicidios también datos de decenas de propiedades que habrían sido adquiridas ilegalmente por el poderoso cacique Pestana fue condenado por el delito de concierto para delinquir por su relación con Cadena pero en ese proceso no se le atribuyeron homicidios sin embargo ahora la justicia tiene 22 declaraciones contra Pestana y varios de esos testigos lo señalaron directamente de estar detrás de la muerte de políticos de Sucre y Córdoba era tanta la confianza o el lazo que tenían que Cadena ordenó la muerte de un candidato o cacique en las horas de Tuchín a pedido de este señor dijo Edmiro José Correa un desmovilizado del bloque héroe de los Montes de María en referencia a Pestana y el crimen de Álvaro Ortiz Navarro otros dos testimonios recogidos por la fiscalía relacionan a Pedro Pestana con la muerte de Ramiro Manuel Sandoval Mercado ocurrida el 4 de mayo del 2003 él estaba disputando la gerencia de Vanezca y por eso fue asesinado en el expediente aparece también una denuncia restaurada por 1.257 indígenas del resguardo Zenú ante el Ministerio del Interior por constreñimiento al sufragio para las elecciones al Senado en el año 2014 ellos afirman haber sido amenazados para votar por Yasmina Pestana la haravana de Pedro que ese año logró más de 85.000 votos en su primera salida política total de que el diario El Tiempo igualmente habla de la extensión de dominio de las propiedades que persigue y que según la fiscalía pertenecen a Pedro Pestana las 6.49 6.49 minutos hoy en el acto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el barco de la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil un grupo de comerciantes de la ronda del Sinú de la Avenida Primera se acercó para buscar localizar y dialogar con el secretario de gobierno del municipio de Montería Salín Guizáis como Salín había anunciado su presencia en el acto en la presentación del alcalde Marco Daniel Pineda los comerciantes de la Avenida Primera se le acercaron y le dijeron doctor Salín que vamos a hacer con la fumadera de perico marihuana y con la metida de vicio aquí en la ronda del Sinú a toda hora a plena luz del día y por la noche no se diga esto es una perdición y además de eso están atracando a toda hora también no importa que haya un CAI por allá por las 31 o 32 aquí los zampones se las ingenian aquí si alguien está sentado por allí hablando por celular en una banca se le acercan dos, tres personas puñales mano y le quitan el celular de manera tranquila y osada aquí se presentan unas situaciones desafortunadas total de que le recomendamos tome las medidas correspondientes Salín Guisais fue investigado por fue consultado no investigado fue consultado entrevistado por varios periodistas que estábamos allí a la espera de que terminara el acto para hablar con él sobre esa queja y otros temas de interés Salín Guisais manifestó precisó y nos dijo hace rato creamos un frente de seguridad aquí en la ronda entregamos alarmas de seguridad para estas personas gracias a estas alarmas se han capturado dos bandidos haciendo hechos delictivos se han capturado y han sido puestos a disposición de la fiscalía pero siguieron los robos por temas en la noche con habitantes de calle hay que exigirle a la policía más presencia en la noche porque esto fue a la casi que en la madrugada estos robos ya con las cámaras de seguridad la policía de inteligencia va a hacer una una investigación exhaustiva para identificar cuáles son estos habitantes de calle o mal llamados bandidos que están causando estas fechorías en la ronda en la ronda es un lugar turístico público donde hay mucha afluencia y no podemos dejarla perder por causa de estas personas también al centro de protección se han llevado más de 100 personas durante lo que va corrido de este año consumiendo en todo el territorio todo el territorio que va de la ronda desde la 23 22 hasta la 41 se han llevado al centro de protección por 12 horas para decirles que no pueden estar aquí consumiendo sustancias alucinógenas oiga y cara a las elecciones del próximo domingo ¿qué medidas hay que recordarle a la comunidad que están vigentes? bueno mire las medidas son las mismas arrancaremos con la ley seca desde el sábado hasta el lunes 6 de la mañana las personas siempre la invitación a que salgan de manera masiva a votar creo que fue histórico la votación que tuvimos el día el día 27 el día 27 de mayo esperamos que sea igual también o que sea mucho más que las personas salgan de manera temprano salgan muy temprano a votar que sean como te dije ahorita de manera masiva una buena participación y bueno que también se acaten los resultados que nos de este domingo ya sea cualquiera de los dos que gane todavía se alcanzan a ver vayas y algunos pendones y publicidad política del congreso de la república llamado a que sencillamente borren o quiten esa publicidad los dueños de las campañas mire hemos hecho incluso un comunicado a todos los partidos donde los 45 días hábiles ya pasaron desde el 11 de marzo y esto trae incluso una acarrea unas sanciones a los partidos políticos que todavía tienen vayas en la ciudad de Montería hoy lo que vemos son murales que regalan la gente que pintan la gente en las casas que ha sido la gran problemática personas que líderes que le quieren hacer un regalo a los partidos políticos o a su candidato y pintan en su casa una vaya y después se les olvida borrarla y este ha sido el gran problema para los partidos políticos ya que las vayas y murales que ellos tienen en la ciudad de Montería han sido retirados todos después de estas elecciones de la segunda vuelta los mismos términos para esta campaña si no igual los mismos términos ya el Consejo Nacional Electoral sacó su comunicado igual esperamos que sea un tema menos traumático porque solamente son menos candidatos los que van a la presidencia de la república así que es menos la contaminación visual que ellos tienen las variaciones climáticas en el municipio de Montería que impacto han tenido favorable desfavorable bueno hasta ahora vemos el río en un buen nivel la semana antepasada estuvo un poquito más alto pero no hemos tenido emergencia se puede decir que las obras que hicimos de contención en el corregimiento de las palomas fueron muy buenas debido a que estas obras han contenido las inundaciones que tuvimos en el año 2010 se hicieron 5 camellones y estos 5 camellones han sido creo que han pasado la prueba del invierno que tuvimos el año pasado donde tuvimos crecientes bastante grandes donde se metieron incluso aquí en la ronda del centro si señor salín guisaig secretario de gobierno del municipio de Montería 6.55 minutos la corte suprema de justicia dejó en firme los cargos por lavado de activos y conciertos para delinquir contra Bernardo Miguel Ñoño Lías quien deberá responder en juicio por nuevos hechos relacionados con sus acciones en el barco del escándalo de corrupción oído a este mensaje que fue publicado esta tarde desde la corte a través de twitter corte suprema dejó en firme acusación contra el senador Bernardo Miguel Elías por concierto para delinquir y lavado de activos este juicio se suma a la condena ya impuesta de cohecho y tráfico de influencias por responsabilidad en corrupción liderada por firma Odebreche a las 14.01 del 12 de junio del 2018 Ñoño Lías en este momento se encuentra pagando ya una condena de 6 años y 8 meses tras aceptar acusaciones en su contra por tráfico de influencias y cohecho en favor de Odebreche Elías Vidal quien hasta el año pasado fuera uno de los grandes caciques electorales de Córdoba y uno de los congresistas con mayor votación en las elecciones del 2014 es hasta el momento el único senador que ha sido condenado por sus acciones en favor de la multinacional brasileña nos vamos con la información nacional ya para el cierre mil gracias un abrazo grande a don Luis Sotelo que me está escuchando aquí en el barrio 6 de marzo a Pavel Regiro también salud cordial mi querido Carlito falta un día 12 horas 12 horas 2 minutos 29 segundos para que comience el mundial para que comience el mundial diario el tiempo corte ordena atención en salud para venezolanos en Colombia estado debe garantizar una atención progresiva a los migrantes de ese país dijo el alto tribunal jurisdicción especial de paz congela términos en proceso de extradición de Santrich esa jurisdicción lo hizo mientras la corte constitucional resuelve conflicto de competencias a que le apuestan Duque y Petro en los últimos días de campaña capturan al hermano de alguien al guacho en Nariño la modelo mexicana que aparece en investigación por el caso CEMEX joven que agredió a mujeres no podrá entrar al estadio hasta el año 2019 el agresor también fue expulsado del equipo de logística de la barra los del sur estas son las claves del histórico encuentro Trunkin en Singapur el diario El Espectador nos comenta los siguientes resultados diario El Espectador suspende la extradición de Santrich por conflicto de intereses capturan al hermano de alias guacho el Nariño personería distrital pide explicaciones por inconsistencias en comparendos Diodado Cabello niega que Estados Unidos le confiscara dinero y reportara a su hija y deportara deportara a su hija la Amazonía colombiana no está aislada al contrario es central para la economía Estefanía Ciro el gabinete de Petro si fuera presidente veo allí importantes dirigentes del partido liberales ministros también dirigentes nacionales de varios partidos dice por ejemplo la información que hay importantes funcionarios internacionales más de 19 millones de dólares por un jarrón chino olvidado en una guardilla se mantiene alerta amarilla frente a la actividad del volcán Galeras en tres meses se registraron 5.000 casos de trabajo infantil en el país según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Buenas noticias Jackson Martínez estará en la pretemporada del One Show Colombia jugará un amistoso ante Venezuela después del Mundial Colombia llegará a semifinales en el Mundial de Rusia 2018 según la BBC bueno ya la selección está no en su sede ya llegó ya los jugadores están descansándola ya se quitaron el traje pupis con los que salieron hoy allí en su viaje y bueno y nosotros a la expectativa de todo lo que pueda pasar oiga el domingo de las selecciones Carlitos por la mañana juega Costa Rica ¿no? después México al mediodía y después Brasil hay que salir a votar temprano hay que hacerle quite porque es que el partido que se juega Colombia el domingo es mil veces más importante que todos esos cuentos es el partido de la vida contra la guerra el partido contra la injusticia contra la desigualdad el partido que sencillamente nos va a definir el tema democrático y de paz con justicia social en Colombia amigas y amigos llegamos a la parte concluyente de la información a todos ustedes mis gracias que Dios les siga bendiciendo que Dios nos siga protegiendo a todos ustedes les invito a continuar de la mano del señor amén así sea muy buenas noches en cenur radio las noticias de multinoticias resumen informativo del acontecer en montería córdoba colombia y el mundo dirige y presenta el car francisco estudillo la voz de la experiencia multinoticias periodismo al servicio de la paz y la comunidad y la comunidad